Tengo que serle muy sincero, en principio cuando este proyecto fue sancionado o media sanción en Cámara de Diputados, yo dije, que bien, todos queremos descansar un domingo, queremos tener los días de descanso y merecemos tener todas las personas que trabajan un día de descanso. Pero cuando empezamos a analizar también los inconvenientes que esto podría traer para mucha gente que tiene un mayor ingreso, que tiene un compromiso a través de ese mayor ingreso, una cuota de una vivienda, de un vehículo, que le permite tener un mejor vivir. Mucha gente que aprovecha los fines de semana, aprovecha un domingo porque trabaja otros días para hacer sus compras, para ir a comprar un electrodoméstico, para equipar su casa, para pasar un día con su familia de distensión, de tranquilidad, de aprovechar ese fin de semana, la verdad que empezamos a ver otras cuestiones que a priori no las habíamos tenido en cuenta. Pero también cuando los otros días tuvimos una reunión con los empresarios donde están planificadas distintas inversiones, donde están hablando de que con esto se cambiaría la regla de juego y no habría seguridad jurídica, que es lo necesario para que haya inversiones y para que podamos seguir no solamente generando trabajo a través de estas inversiones que vengan a la provincia, sino para que podamos tener mejor calidad de vida, para que podamos dar más trabajo y demás. Y otra cuestión, comparando, por ejemplo, qué pasaría si acá tendríamos una ley como esta y en Paraná no la tienen y mucha gente pasaría directamente a hacer adquisiciones a compras en la provincia vecina en detrimento del comercio local. Dijimos, bueno, y lo que podría llegar a perder muchas fuentes de trabajo, muchos puestos de trabajo. Dijimos, bueno, vamos a ver el tema, estamos analizando la cuestión, estamos viendo, queremos que realmente se respete el derecho de los trabajadores, que puedan tener sus días de descanso, que puedan realizarse, estar con sus familias, pero también que tengan un sustento, que tengan un trabajo y no ir y avanzar en una situación que no nos permita tener más inversiones para que nuestra provincia, y en especial, porque aquí hablamos de las dos grandes ciudades, principalmente con estas cuestiones, si bien llega toda la provincia, pero podrían verse desfavorecidas o complicadas o perjudicadas, las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe. Así que es una cuestión que la estamos analizando, que estamos debatiendo, que estamos viendo y ojalá podamos llegar a la mejor ley una vez que quede sancionada para asegurar justamente los derechos de los trabajadores, pero también para que siga habiendo inversiones y generando puestos de trabajo para todos los santafesinos. Gracias. Gracias. Gracias.